...de aburrir... Los Felipes... Hoy ha estado Eudi Felipes también... ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, chicos... ...porque son peores... ...es impetizos... Amigo... ...Luis Toscano también es... ...iteral de los Felipes... ...Josef Rivera... ...Josef Rivera también es otro... ...iteral de los Felipes... ¿Quién más? ¿Dónde están los Felipes? A ver... ...llama lista... ...Chayo Lara, por favor... ...Chayo, tú... ...Solama te han sido los Alfonso... ...tú eres de los Felipes... ...Dom Andrés Páucar también está... ...en la fila de los Felipes... ...Dom Andrés Páucar, por favor... ...surdito... ...Dom Andresito Páucar... ...pero dicen que son... ...chiquitos pero picosos... ...Claro... ...habrá que preguntarle eso... ...a la Charita Ordaya... ...Bento... ...César... ...César Porras... ...Lagrimita Huancar... ...Josecito Martínez... ...también... ...que es el papá... ...de los Felipes... ...el papá de los Felipes... ...José Martínez... ...Josécito... ...por favor... ...por aquí... ...Por aquí... ...Dom José... ...el abuelito... ...el abuelito... ...de los Felipes... ...Josecito Martínez... ...¿Quién más? ...César Guerrero... ...César Guerrero... ...César Guerrero... ...también es... ...interante de los Felipes... ...por favor... ...Caballero, caballero... ...Jonathan Cacha... ...también por favor... ...Érica Costa... ...también es... ...Felipe... ...¿Qué es la Juanacha? ...¿Qué es la Juanacha? ...Juanacha si es el taísta... ...intermedio... ...intermedio... ...no se sabe si es Felipe... ...o Alfonso... ...se estoy apoyando... ...a los pines... ...Jajajaja... ...Qué alta... ...Doyanita si es la... ...relación de los Alfonso... ...¿ah? ...Jorge sigue... ...elos Felipes... ...a ver... ...¿Qué más es Felipe? ...elos Felipes... ...elos Fuerpos... ...y ahora yo... ...te gustaría apoyarlo a la mamá... ...Ayayay... ...está bien, está bien... ...¿ahí... ...a ver? ...más Felipes ahí... ...Felipes... ...elos Felipes... ...elos Felip... ...elos Felip... ...elos Felip... ...elos Felip... ...elos Felip aquí... Yolanda, por favor, Felipe. Los Alphonsos han dado un descanso, su cerveciera con unas cervezas de litro 100. Y ahora, los Macaritos. Y los Felipe, ¿qué cosa darán? Mínimo, pues, la... La chatita, la chatita. La chatita, la normal no creo, ¿ah? La normal no creo. Claro, la cajita de 24 unidades. Ah, ya. Porque dicen que lo bueno viene tras los chicos, ¿o no? Muchos de chicos. ¡Wow! Ahí está. Claro. Eso sí, Cati puede dar fría. Puedes dar a mí, Cati, señor. ¿Qué pasa? ¡Ay, sí, se apura! ¿Qué pasa? Claro. Eso, eso, Margarito, por la pura sed. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias a Dios. Hoy estamos acá con vida y salud. Disfrutando nuestro 16º aniversario de nuestra institución cultural de la hora de Huancayo. Gracias. Mil gracias, señores socios, por su presencia, por esa actitud positiva, por pertenecer a este grupo maravilloso de Hora de Huancayo. Como también damos la bienvenida a todos los familiares, amigos, porque todos conformamos una sola familia. Todos. Nuestra orquesta prestigiosa, 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 nuestro eterno Javier Uncibo y Bello, como también Sensación América, Nelly Spirka y todas las agrupaciones que van a venir hoy día. Todos sumamos en este evento maravilloso. De tal manera, prosiguiendo con nuestro programa, ya que los Alfonso nos han demostrado con su cariño, que los Margaritos, ahora nosotros, como grupo pequeño, también vamos a brindarles con mucho amor y cariño nuestras 20 cajas de chatas. No somos cualquiera, somos grupo nuevo de calidad, somos efectivos, muchas gracias, Dios te lo bendiga a todos, gracias. Ok, señores, ¿dónde están los fiscales? Por favor, los fiscales, a repartir las 20 cajas de chatas. Pero espérate, primero la foto, a ver, los Alfonso, cada uno agarrando su chata. No, perdón, claro. Ay, 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 perfecto. No, no, perdón, claro. a los compadres con su chanquita tenido, con su chanquita y chancha y cada uno con Angelito Parra, señora Rosita Paz vamos a bailar, vamos a bailar los compadres, a ver arriba la botella, los brazos los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba y con el chanquichachi Henry, tú también eres compadre Henry, vale, ahí tú si te voy a Henry ahí hay Henrycito Tobar señor ley y ahí está nuestro presidente Michalito Cairo por supuesto esperando para hacer el recibimiento oficial Donato Paucar ya los ha refrescado un poquito. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos bailando! Corquino, guitarra, Cecilia Arviste, Donato Pauca, y nuestro presidente Michelle Cairo, y la primera dama, Rocío Romero. ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! para que pueda hacer entrega de Lama Pérez Rimmis por el motivo del 16 mega aniversario Alberto Ceballos, bienvenido a usted y a todos sus socios integrantes a todos los presentes un saludo muy cordial a nombre del club social de los compadres hoy nos sentimos muy orgullosos de seguir participando cada año estar y compartiendo como una gran familia hoy en su presidencia de Michelito Cairo con su linda esposa Rocío también el presidente vitalicio Donato Pauca papi, por favor y también quiero que reciban un gran aprecio un gran cariño como en la mañana lo he hecho mi señor suegro Juan Ávila presidente vitalicio de los club social de los compadres gracias a él, hoy estamos reunidos todos los compadres y poder participar en muchas ocasiones Michelito, Donato con mucho cariño reciban estas cervecitas porque puedan brindarse con todas sus amistades con todos sus socios para poder compartir unos momentos alegres entre el club social de los compadres y ahora y en la mañana ok, gracias creo que el folclor, Cate y el folclor nos unen creo que somos huancas y que vamos a siempre prevalecer nuestras costumbres y tradiciones gracias amigo Alberto Ceballos siempre como presidente de este año del club los compadres quienes hacen presente de un brindis, un agape en este gran aniversario de la asociación cultural Aura y Huancayo señor Michel Cairo y calidad de presidente palabras de bienvenida a los amigos del club social los compadres bueno, nuevamente muy buenas tardes háblanos con esta maravillosa institución de los compadres gracias Alberto, a su bien esposa muchísimas gracias por este descanso la verdad, nos sentimos apreciados de todo el cariño que estamos haciendo el día de hoy a todos tus socios, a todos a todas las lindas amistades que nos acompañan el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí presente en nuestro conjunto Aura y Huancayo y sé que nuestro futuro lo son así como lo dijo Juan Carlos Juan Carlos Indomano, Guerrero y siempre para adelante juntos Aura y Huancayo con los compadres muchísimas gracias por este descanso gracias ok, continuamos con la fiesta señores vamos a iniciar con el destape de Chicha por favor ¡Busos! ¡Ay, cariño por un rato! a ver, los aplausos por favor buenas tardes buenas tardes con todos los presentes señor presidente Michel Caero su bien esposa comadre José Romero muchas gracias por presidir esta prestigiosa institución en verdad no es fácil ser presidente de una institución muy valiosa como Raúl Huancayo es bastante complicado la organización pero todo es posible con Dios y todo se puede con el apoyo de cada uno de los socios que se comprometen y hacen todo lo posible para que este evento se realiza año tras año una organización tan maravillosa como nuestro aniversario nuestro Guaylas y ahora con nuestro señor de Uruguay Tarma es decir damos la bienvenida un grupo maravilloso que son los compadres en verdad para nosotros son parte de nuestra familia muchísimas gracias les queremos les apreciamos y esto será hasta que Dios diga hasta acá la verdad son lindas personas ustedes y gracias por agradecer nuestro evento de igual manera estaremos compartiendo con ustedes también muchísimas gracias Dios que les bendiga mucho de tal manera agradecer a mis queridos socios maravillosos socios por dar ese grano de arena por participar por ser socios de este conjunto que ustedes forman y son parte de este equipo como siempre dije acá no hay dueño dueños son todos ustedes señores socios como también nuestros socios protectores nuestros socios honorarios que siempre están atrás de nosotros apoyándonos porque si no no haríamos nada sí ustedes señores gracias a todos que vienen participan nuestros amigos familiares simpatizantes y todo el público en general eternamente agradecido que esta fiesta sea amena que esta fiesta sea de mucho amor y cariño que esta fiesta que sea de amor a nuestra institución a la barranca mecánica que todos disfrutemos nos sirven hay que ser dignos siquiera pequeños de acá y de acá porque nosotros nos hacemos con mucho amor y cariño señores presentes muchas gracias por todo agradecer eternamente a nuestra poderosa orquesta los internacionales de San Suicachi nuestro Javier Cunziuay que año tras año estamos siempre en verdad les queremos mucho señores de San Suicachi de tal manera nuestra sensación de América nuestra orquesta de siempre en verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a la Junta Electiva muchísimas gracias a todos los socios a los presentes a todos infinitamente agradecido eternamente y como también a los hijos de los socios los verdaderos herederos que pues van siguiendo nuestro paso van heredando nuestros costumbres y esto ahora no es hoy ahora entiende para ratos y verdad gracias por todo les quiero mucho les amo y verdad todo está en mi corazón gracias a bailar gracias y a disfrutar y a bailar se ha dicho señores de la orquesta ahora sí que se gana el jugo gracias por todo si me permite socios amigos e invitados hacemos tres urnas por este gran aniversario de la asociación cultural Aura de Huancayo a ver todos a una sola vez a una sola voz tres urnas por Aura de Huancayo Gracias Muchísimas gracias queridos socios acérquense amigos socios este capas entonces para compartir con los socios ahorita muchísimas gracias por tanto cariño qué bonito además que el almuerzo estaba deliciosísimo atención por favor a los socios hacer la fría desvistida para el agradecimiento cuidado doctor cuidado pero el chiqui y el doctor cortés atención 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 Mi hija de padre, por favor, haguese unido el balumbre. No se sigue en el balumbre. Muy bien. Felicitaciones de todos los socios. Están felicitando por el almuerzo y las 20 cajas de cerveza. Atención. Hay una presentación de Guayas. Atención. Muy bien. Para que nos hicieras. Todos los socios, mi micrófono y el dólar. A este pito, por favor. En este pito, por favor. En este pito, por favor. Todos aquí. Así. En este pito. Por favor. Los datos vamos a tratar de llegar. Y también el nombre de Diego.